También la carrera de la especialización en prevención y abordaje de violencia de género y maltrato en la niñez. Nos acompañarán esta tarde el doctor Jorge Caruso, director de la carrera que en breve se incorporará, doctor en psicología social, postdoctor en psicología, especialista en derechos de familia y sucesorio, abogado, procurador, mediador, prosecretario administrativo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, coordinador del programa para agresores intrafamiliares Grupo Control, Facultad de Derecho, docente universitario de grado y posgrado en áreas de derecho de familia y violencia en diversas universidades, docente investigador categorizado, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, autor y coautor de capítulos de libros y numerosos artículos con referato en temas de su especialidad. También nos acompaña la magíster Marilín Lozano, coordinadora de las dos carreras, abogada, especialista en derechos de familia y sucesorio, magíster en intervención en poblaciones vulnerables, docente titular del Seminario de Violencia Familiar, docente de Derecho de Familia Clínica Jurídica, invitada a la Diplomatura de Derechos Humanos y de la Diplomatura de Estatutos y Vínculos Familiares de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, docente adjunta en posgrado Facultad de Psicología de la UBA, coordinadora en grupo control, docente investigadora del proyecto Alternativas de Prevención Primaria y Secundaria de la Violencia Entre Familiar y Género, directora del proyecto de Extensión Universitaria de Capacitación a las Fuerzas Policial de la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Provincia de Buenos Aires. También nos acompaña Florencia Festa, referente del área de secretaria. Le doy paso a Marilín. Gracias, muchas gracias Marce. Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos, se siguen sumando ahí un poquito a la sala. Bueno, un placer verlos. Les agradecemos mucho el poder estar acá presentes, escuchándonos. Sé que son fechas complicadas, ya en el cierre del ciclo y del año, pero no queríamos dejar de poder celebrar otro encuentro, otra charla informativa, en lo que respecta a estas propuestas académicas, que van a estar ya lanzadas en el próximo año. Así que, bueno, agradecida y contenta de estar aquí. Vamos a dar comienzo. Ahí había algunas consultitas que estaban ya volcadas en el chat, en referencia, cuestiones muy puntuales en referencia a las carreras. Los invitamos a que podamos terminar de escuchar esta charla informativa, que yo creo que ahí se van a clarificar varias cuestiones, y si les parece y queda alguna duda pendiente, podemos ya al final agotar las consultas que ustedes necesiten. Bien. Acá les vamos a presentar, desde el Instituto de Ciencias para la Familia, de la Universidad Austral, dos carreras que por supuesto fueron aprobadas por la CONIAO, bajo dos resoluciones distintas. Es importante que ustedes sepan que, tanto de la carrera de la especialización como de la maestría, que yo les voy a hablar ahora, son dos carreras del área de posgrado, son totalmente diferentes. Dos carreras distintas, aprobadas bajo resoluciones distintas, las cuales comparten algunas cuestiones en común, pero son dos títulos que uno puede obtener, o puede aspirar el profesional a obtener de manera separada y de manera indistinta, conforme los intereses, o quizás la formación puntual y principal que cada uno tenga. en primer lugar vamos a hablar un poquito de lo que es la especialización en prevención y abordaje de violencia de género y maltrato en la niñez. Es un título de especialista, el cual la duración de la carrera es de un año y medio, un año más o menos y tres meses, conforme el cronograma de estudio. Acá empiezan algunas cuestiones que sí se comparten y son en común en ambas carreras, es que es una carrera cuya duración es 100% virtual, es a distancia, la cursada, y tanto la cursada como la entrega que va a tener que hacer el especialista para poder adquirir el título, a fin, es una entrega de una tesis, de un trabajo final, el cual también va a ser bajo la modalidad distancia. La regla es que va a ser la cursada a distancia. Acá les presento el plan de estudios, de manera por supuesto resumida, con el nombre de las asignaturas. Van a ver que la especialización en prevención y abordaje en violencia de género y maltrato en la niñez, así un poco lo refiere el título, va a estar enfocado en la parte preventiva y abordaje en el área de la violencia de género y maltrato en la niñez, bajo asignaturas dictadas por expertos en la temática, vuelvo a lo mismo, es a distancia, tiene una carga total horaria esta carrera de 420 horas, y tiene una carga extra estipulada y destinada al trabajo final. Cuyo trabajo final, también, obviamente, su realización, digamos, su proceso, y su defensa va a ser modalidad distancia, no van a tener que necesariamente acercarse en ningún momento al campus, de manera presencial, para defender el trabajo, para hacer una especie de trabajo extra que se le requiera, va a ser todo a distancia, en el lugar donde se encuentren. Eso también me parece que es importante resaltarlo, porque quizás es lo novedoso y lo atractivo, de alguna manera, de esta propuesta académica. Ahí se destina, más o menos, una carga horaria aproximada de 60 horas, para este trabajo final, y va a haber, por supuesto, requiere, conforme el plan de estudios, una asistencia requerida del 80%, del 80% de lo que es la cursada ordinaria, es decir, ¿qué me refiero con cursada ordinaria? De estas asignaturas que están por cronograma de base, para el título especialista, y asimismo, se van a dictar una suerte de Ateneos, que esto también se comparte, con la maestría, ahora lo voy a aclarar un poquito más, que se van a cursar otro día de la semana, ahora voy a aclarar un poco también la modalidad, pero es importante que ustedes sepan, de que además de una cursada, sincrónica, una vez semanal, va a haber una cursada de Ateneos profesionales, estos Ateneos son un espacio creado y pensado, para el alumno, a los fines de enriquecer, aún más el conocimiento, y las habilidades y competencias, que va a adquirir a través de esta especialización, donde los docentes van a poder destinar en ese espacio, algún docente o experto invitado, o ampliar un poquito más el temario de la asignatura, que quizás por una carga horaria, no se pudo dictar en la asignatura y en la materia, entonces se destina a este espacio, vuelvo a lo mismo, todo va a ser de manera virtual, donde estén, ustedes van a poder acceder a esta información, ahora vamos a explicar un poquito más la cursada, la maestría en prevención y abordaje en violencias, en las relaciones interpersonales, el título de magíster, para adquirir el título de magíster, se necesita una cursada, de una duración de dos años, acá es un poco más la carga horaria, van a ver ahora cuando comparta, el plan de estudio, es una carga horaria total de 740 horas, y ustedes van a ver acá, hay un primer año donde las materias, de alguna manera, se comparten con el de especialista, por eso yo lo pongo acá bien gráfico, para que ustedes puedan advertir esto, ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que si yo inicio la maestría, porque aspiro al título de magíster, voy a tener como título intermedio, el de especialista, aclaro lo mismo y reitero lo mismo, que expliqué al principio, son dos carreras totalmente diferentes, para aquella persona, que esta era una de las dudas, quizás más recurrentes, a la hora de tomar las entrevistas de admisiones, para aquella persona que aspire a tener los dos títulos, la sugerencia y las recomendaciones, que se inscriba y se postule para, la carrera de especialista, pueda cursar esas materias de especialista, termine de su trabajo final, de la especialidad, que es distinto al trabajo final, que se le va a exigir para la maestría, y una vez que decida continuar, porque aspira al título de magíster, se les va a tomar como válida, se le va a convalidar todas las materias ya cursadas, por eso ustedes acá ven un bloque, que de alguna manera son materias, por supuesto que se comparten, pero la maestría, tiene una carga horaria mayor, tiene una profundidad de conocimiento mayor, el plantel docente por excelencia es el mismo, pero va a haber otra amplitud de conocimientos, y otra profundidad de los mismos, porque estamos hablando acá de también, en materia preventiva y abordaje, en violencias en las relaciones interpersonales, ustedes ven acá que no solo se limita, de alguna manera, como es la especialidad en niñez y en género, sino que se va acá a profundizar los conocimientos en adultos mayores, personas con discapacidad, personas agresoras, personas afectadas, violencias y medios de comunicación, violencias y nuevas tecnologías, esta maestría va a tener la exigencia de tener que rendir un trabajo final, este trabajo final se va a también, de alguna manera, a admitir que sea a distancia, vuelvo a lo mismo, porque es una consulta muy recurrente, va a ser a distancia su defensa, su progreso, su proyecto, y tanto en la especialidad como en la maestría, va a haber un acompañamiento al alumno, desde la parte metodológica, con las encargadas del área de metodología, para que puedan realizar este trabajo, esto es importante también aclararlo, porque no es que se le va a dar las directivas al alumno, desde el comienzo de la cursada hasta el final, de cómo tienen que hacer el trabajo, así sin más, no, va a haber un acompañamiento, va a haber una plataforma, donde a ustedes se les puede, se les va a acompañar, a los fines de que ustedes puedan, de alguna manera, no dilatar la entrega, y poder recibirse, y poder recibir el título al que aspiran, ¿sí? Así que, bueno, de todas maneras, cualquier duda ya más puntual, que ustedes quieran, digamos, sacarse, o que tienen alguna inquietud puntual, y demás, de cada caso en concreto, vamos a invitarlos, al final de la charla informativa, pasarles algunos datos, para que puedan acceder, y postularse, y tener alguna entrevista de admisión, las cuales son, de manera personalizada, así con Marcela y conmigo, para poder, ahí charlar, digamos, cara a cara, decirlo de alguna manera, y poder sacar las dudas puntuales, que ustedes tengan, ¿sí? Bien, pero, quería compartirles, este plan de estudios, para que ustedes puedan tener una idea, de las asignaturas, y que puedan entender esto, que si bien hay un bloque, que ustedes ven acá, que es idéntico al de la especialidad, no quiere decir, de que si yo, me anoto en la maestría, tengo un título intermedio, no, si yo quiero tener el título de especialista, se sugiere que se anote en la especialidad la persona, termine la especialidad, rinda el trabajo final, y después continúe, para aspirar al título de magíster, en el cual se le van a tomar, como convalidad, todas las materias que fueron ya dadas, ¿sí? Bien, asimismo, van a tener, materias de temáticas selectivas, yo acá les comparto algunas, acá quiero aclarar también, de que estas materias, va a haber, una amplitud de ofrecimiento, aún mayor, ¿sí? De este tipo de materias, estas materias también son las que se comparten, con otro tipo de maestrías, que ofrece el Instituto de Ciencias para la Familia, como es, la intervención en poblaciones vulnerables, entonces, este tipo de materias electivas, perdón, de temáticas selectivas, son materias de carácter obligatorias, por una cuestión de reglamento, el alumno tiene que cursar como mínimo dos de estas materias, pero con una temática a elegir por el alumno, ¿sí? Algunas son las que yo les presento acá, en estas filminas, y también tiene que tener una asistencia, del 80% de estas materias. La maestría en Prevención y Abordaje en Violencias y Relaciones Interpersonales, tiene destinada una carga horaria aproximadamente, para su trabajo final, de 100 horas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, el cual el alumno va a ser acompañado, para la realización de ese trabajo final, ¿sí? Y el tema de los Ateneos, que ahora lo voy a explicar un poquito más, cuando llegue a la parte de la modalidad. Bien. La modalidad de cursada. Nosotros vamos a tener una cursada asincrónica, y una cursada sincrónica. Hay muchas personas que ya vienen formándose, y tienen experiencia en formación a distancia, ya sea como docentes, o como alumnos en otras carreras. Pero hay otros que no, que quizás estudiaron algo hace mucho tiempo, y recién ahora quieren volver a retomar, o perfeccionarse, y demás. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que va a haber dos modalidades de cursada. Hay una cursada asincrónica, donde el alumno va a tener a disposición, una vez que sea admitido en la carrera, y sea matriculado en la misma, va a tener a disposición, en el aula virtual, en el campus virtual, todo el material de estudio, ¿sí? Que esté coordinado por la profesora encargada de corte, desde el área de la coordinación, quien les habla, y obviamente los docentes, cuando se vayan abriendo las asignaturas, donde van a tener todo el material a disposición, para que ustedes puedan leer, conforme a sus tiempos. ¿Sí? Esto es el beneficio que trae la virtualidad, y lo quiero resaltar. Y por otro lado, van a tener una cursada sincrónica. Es decir, que estén donde estén, en horario argentino, van a tener que cursar con el docente a cargo, va a haber una clase virtual, mediante la plataforma Zoom, que es la que estamos utilizando ahora. Esa cursada sincrónica, está destinada a los días martes, de 18 a 20 horas, por una cuestión ya de cronograma. Nosotros intentamos, y lo logramos, de que todos los docentes puedan ceder, su día, a ese día, en la semana, para que el alumno no tenga, de alguna manera, mareos con decir, bueno, en esta materia, el docente cursa los viernes, con esta materia, curso los lunes, con esta materia, curso los lunes. Entonces, se unificó todo, para que el alumno ya sepa, de antemano, a la hora de poder, de alguna manera, digamos, anotarse en esta carrera, y planificar, digamos, su agenda, y su vida, con sus responsabilidades, su trabajo, su familia, todos somos conscientes de eso, de que ya sepa, por agenda, de que va a tener, ese día, martes, de 18 a 20 horas, reservado para la cursada, porque esa cursada, sincrónica, es de carácter obligatorio, en una asistencia. Y después tenemos, estos ateneos, vuelvo a lo mismo, profesionales, el cual se va a dictar, el último jueves, de cada mes. Los últimos jueves, de cada mes, el alumno, va a tener que tener, también, reservado, es posible, eventualmente, de que algún jueves, quizás, no se tenga que realizar, por una cuestión, de decisión docente, y demás, pero en principio, sepan, de que, por una cuestión, de organización, van a tener que, también, tener, reservado, el último jueves, de cada mes, un jueves por mes, de 18 a 20 horas, para, el espacio, este que yo les indicaba, de los ateneos, profesionales. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, también, un poquito, de lo que es, el aula, y ahí, un poquito, Marce, les va a aclarar, algunas cositas, pero, ya saben, que, se les va, asignar, una, se les va a matricular, al alumno, y el alumno, ya va a poder ingresar, al campus, y va a poder acceder, a todo el material, que va a tener, ahí, en la plataforma. Marce, no sé, si vos querés, comentar, un poquito, el tema, del, de tu rol, puntualmente, que es clave y fundamental, para todos nosotros, y para los docentes, y para los alumnos también, y un poquito, de la parte de la dinámica, de la cursada. Bueno, como, bien lo dice, mi rol es, como profesora, encargada de corte, los profesores, encargados de corte, acompañamos, el cursado académico, de cada carrera, en este caso, de la maestría, y de la especialización, hacemos un acompañamiento personalizado, si bien es 100% online, también tienen este acompañamiento cercano, personalizado, para buscar alternativas, donde se afianza la comunicación, en los distintos medios, que ofrece la plataforma. Como pueden ver, la plataforma estará habilitada, las 24 horas del día, durante todo el año. Entonces, cada uno, yo digo que hay dos pilares importantes, por un lado, la autogestión, que algo ya mencionó Malín, cada uno organizará su agenda, sus días de lectura, y de estudio, y por otro lado, el acompañamiento personalizado, en este caso, de un profesor encargado de corte. Hay un periodo regular, en cada una de las materias, donde se deben cumplimentar, evaluaciones, trabajos de entrega. Cuando termina el tiempo regular, también existe un tiempo recuperatorio, una instancia, donde aquellos que no pudieron, hacer la entrega, o aquellos que han desaprobado, tienen alrededor de unos 15 días, para poder hacerlo. Los recursos en el aula, son múltiples, diversos, a la vez, son utilizados, de acuerdo, a cada profesor, a cada equipo de profesor, foros de consulta, de discusión, padres participativos, foros participativos, entre alumnos, debates, preguntas, análisis, bueno, diversos recursos en el aula, para potenciar, y afianzar, los contenidos, que dictará, cada equipo de docente. Además de cada aula, que tiene cada materia, cuentan con un aula de secretaría de corte, a la que podrán habilitar, digamos, a la que podrán ingresar, desde que están inscritos, se les dará un aviso, y podrán ingresar, y allá encontrarán, en la primera instancia, hasta que empiece el cursado, encontrarán, la documentación fundamental, para este recorrido académico, al que ustedes se han matriculado. Y bueno, cualquier otra consulta, la agrego después, cuando ustedes la realicen. Gracias, muchas gracias, Marce. Acá sumo un poquito, a todo lo que Marcela explicaba, esperen que sigo compartiendo, esperen que... Vamos un poquito acá. Las materias, no son simultáneas, están pensadas, para que se dicten, de manera consecutiva. Todas las materias, inician un día lunes, y terminan un día viernes, por una cuestión de orden, nos pareció prudente hacer eso. Y arranca una materia, finaliza, y arranca otra. Lo que puede ocurrir, a nivel excepcional, es que el dictado, de las materias selectivas, como son profesionales, que van a estar a cargo, del dictado de estas materias, y son materias, que en principio, también se van a compartir, con la otra maestría, el desarrollo de la misma, ahí puede ser, de que el alumno, dependiendo de la materia, que haya elegido, le toque cursar esa materia, en simultáneo, con alguna otra, del cronograma, ya estipulado, y previsto. ¿Se entiende? Pero en principio, está pensado, para que el alumno, se pueda enfocar de lleno, en una materia sola, que sea de manera ordenada. Y esto que decía Marcela, los que no vienen, con una experiencia, en la parte virtual, digamos, de alguna manera, quédense tranquilos, que es una plataforma, muy amigable, es muy fácil de entender, y además, ella también va a estar, a disposición, no tengo dudas, de manera excelente, como hace su trabajo, para poder tener, la intercomunicación, entre el docente, y el alumno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces puede pasar, de que como esto es virtual, el docente a veces, algunas consultas, no las responda, de manera inmediata. Entonces, va a haber espacios, creados a tales fines, como explicaba Marce, de que el alumno, pueda poner alguna consulta, respecto a una actividad, que tiene que hacer, o algo que le quedó, colgado de la clase, que no pudo ver, y el docente, quizás tarde en responder, o quizás tenga el alumno, algún problema, que el docente, todavía no se enteró. Bueno, para eso, un poco está el rol, de la PEC, de la profesora encargada, de corte, que es la intermediaria, en ese diálogo, entre el alumno, y el docente. Pero bueno, hay un orden pensado, para que el alumno, pueda realizar, su aprendizaje, digamos, en su máxima expresión, es decir, que no tenga un, que no esté abrumado, de contenido, sino que de manera ordenada, las materias, se puedan ir dictando. Yo lo que les puedo compartir, ahora, es el calendario 2024, de lo que es, el primer semestre, sí, el otro, digamos, la continuación, ya también está prevista, pero, estamos sujetos, a cerrar, algunas cuestiones, más específicas, y la línea fina, digamos, con algunos docentes, por eso, todavía es prudente, no compartirlo, pero, para que tengan, en cuenta esto, con introducción, a las violencias, bases antropológicas, filosóficas, y éticas, acá están los docentes, también a cargo, esta instancia, que Marcela, les decía, que cada materia, tiene una instancia, semanal, de recuperatorio, para el alumno, que alguna, que ya no pudo realizar, y demás, lo va a poder recuperar, las actividades, evaluativas, van a estar a cargo, de cada docente, encargado, de la asignatura, así que eso, va a depender, de cada materia, y, algo importante, esto se lanza, el año que viene, el 2024, el comienzo, de las carreras, es el 6 de mayo, ya tenemos fecha, y va, a cursarse, en una primera instancia, un curso, un curso introductorio, sí, de duración, de dos semanas, la primera materia, se va, va a dar sus comienzos, el día 20, perdón que, sí, el día 20 de mayo, lo digo bien, y el curso introductorio, a qué se refiere, no es un curso nivelador, sino que es introductorio, a los fines de, que cada alumno, que se haya matriculado, y que esté cursando, cumpla con diversos objetivos, sí, entre todos, primero que se conozcan, entre todos los profesionales, después, también que conozcan, un poco, a los docentes, y a los que vamos a estar dictando, y coordinando, un poco, este curso, y a su vez, de que empiece, una suerte de nivelación, por decirlo de alguna manera, con bases, que ustedes van a tener, que estar desarrollando, y con temáticas, que van a estar desarrollándose, de manera transversal, en toda la carrera, que ustedes van a estudiar, ¿sí? Y acá destaco lo importante, acá estamos hablando, de una especialización, de una maestría, es decir, de dos carreras de posgrado, con una perspectiva, y una mirada, desde la prevención, y el abordaje, ¿sí? Entonces, no solamente, se va a poder evaluar, una posible intervención, en la problemática, cuando un hecho, ya ocurrió, por ejemplo, sino que se va a pensar, desde un poquito antes, y eso también es lo novedoso, en este tipo de cuestiones, y en este tipo, de ofrecimiento académico, que nosotros estamos brindando, con esto, también destaco, que va a ser, un título habilitante, tanto para el ámbito privado, como público, donde el profesional, que venga, y aspire al título especialista, al de magíster, va a poder desarrollar, esta habilidad, y competencia, en su formación, tanto en un consultorio privado, si es un orientador familiar, si es un abogado, si es un psicólogo, como si trabaja en el poder judicial, en una ONG, en una fundación, ahora voy a explicar un poquito eso, también con el tema, de los títulos afines, y no afines. Entonces, las carreras se lanzan, el 6 de mayo, con este curso introductorio, donde también van a tener, un montón de material, de acceso, que les va a servir, para toda la cursada, como les dije, como para también, su trabajo final, como por ejemplo, herramientas, interactivas y manuales, en relación a las normas APA, ¿sí? Con esto quiero aclarar, de que nosotros, esto lo vamos a aclarar un poquito, y lo aclaramos Marce y yo, en las entrevistas, de admisiones personales, que nos regimos acá, por la Real Academia Española, ¿sí? Por el castellano, en el idioma. Entonces, vamos a ofrecerle, al alumno, una formación, muy acabada, en lo que respecta, a la utilización de normas APA, que es la que va a aplicar, en tanto en las entregas, que sean para cada asignatura, como en su entrega de trabajo final, ¿sí? Y acá, claro que, sin perjuicio de, que las carreras, comienzan el 6 de mayo, a partir de febrero, ya van a estar, todos invitados, a los Ateneos, que se van a seguir realizando, porque hemos continuado, este año con Ateneos, muchos de acá, seguramente, estuvieron presentes, los Ateneos profesionales, van a seguir realizando, van a comenzar, el 2024, a partir de febrero, ¿sí? Así que, bueno, eso también, ténganlo en cuenta, como para, estar abiertos, a esta invitación, y a esta participación, que por supuesto, se va a tener en cuenta, y se los va a tomar, esos Ateneos, como realizados, aquel que, se matricule, y quiera avanzar, en la admisión, de la, de las carreras. Yo, lo que les quiero, proponer, es que puedan, cualquier interés, que tengan puntual, la idea es que puedan, escribir a estas direcciones, que son, direcciones de manera directa, ¿sí? Informes, ICF, arroba austral, ahora cualquier cosa, si no, lo podemos pasar al chat, también, para que les quede, y, ah, buenísimo, Marce, gracias, y, el de Lara, ¿sí? Elemando, arroba austral, también, para que puedan, cualquier duda que tengan, le puedan escribir aquí, que aquí van a recibir, de manera directa, la información a su mail, y podamos avanzar, en, alguna entrevista de admisión, donde ahí se hace, en un espacio personalizado, el agotamiento, de alguna manera, de las dudas, o inquietudes, que cada uno tenga, ¿sí? Quiero aclarar, esperen que dejo, de compartir pantalla un segundo, así, los veo, a todos. Acá, puede ocurrir, como se caracteriza, por ser, dos carreras, interdisciplinarias, de que muchos aspirantes, a postularse, en estas carreras, sean de diferentes áreas, de conocimiento, de expertise, ya sea, que estén desarrollándose, en el ámbito privado, como dije, o en el ámbito público, en el área de la medicina, de la psicología, no sé, de la economía, de las ciencias políticas, hay un montón, de perfiles variados, y eso es lo que hace rico, este tipo de carreras, y este ofrecimiento, que no está, de alguna manera, encasillado, en un área específica sola, ¿sí? Entonces, van a poder acceder, personas que, se hayan formado, en ese tipo de disciplinas, que quizás, se las puede denominar, como títulos afines, a lo que nosotros, estamos ofreciendo, como personas, que quizás no, pero estén desarrollando, en la práctica, algún oficio, acreditable, ¿sí? En este tipo, de problemáticas, y temáticas, con las que nosotros, estamos aquí ofreciendo, que, atraviesa el maltrato a la niñez, violencia de género, y a las violencias, en general, ¿se entiende? Esto es importante, también aclararlo, porque uno dice, bueno, ¿a quiénes están destinados? ¿Para qué me va a servir, el título? Si es solo para el ámbito privado, si es para el ámbito público, entiendan, que el título habilitante, también, implica, y abarca, digamos, de manera completa, todas estas aristas, que yo les mencioné, ¿sí? Tienen también, información, al respecto, y bastante, quizás más prolija, y concisa, en la página, también, del Austral. Ustedes pueden ingresar, a la página de la Universidad Austral, en la facultad, del Instituto de Ciencias para la Familia, que somos nosotros, y ahí van a tener, en el área de posgrado, ¿sí? Las maestrías que estamos ofreciendo, y van a encontrar las maestrías, y la especialidad, con este tipo de características, y ahí un poquito más enfocado, en esas habilidades, y competencias, ¿sí? Que el alumno va a empezar a adquirir, si se anota, y la realiza, ¿ok? Así que, bueno, creo, no olvidarme de nada, Marce también, ahí aclaró un montón de cuestiones, con respecto a la modalidad, y a la dinámica, voy a saludar, al director, de las carreras, Jorge, que ahí ya se incorporó, ¿cómo estás Jorge? Perdón, que no te había visto antes, mil disculpas. buenas tardes, a todas las personas presentes, no, lo que pasa, es que me incorporé tarde, porque quedé en la otra reunión, que teníamos, y no me podía, ir así nomás, buenas tardes, mucho gusto a todas, quiero, ya que estamos, responder una pregunta, que hace una persona, de si, este título, sería aceptado, que lo quiere presentar, en la provincia de Misiones, todas las carreras, aprobadas por la CONEAU, son, aceptadas, por los organismos públicos, y por las empresas privadas, o organismos privados, el requisito, es que tiene que ser, una carrera, aprobada por CONEAU, por eso nosotros, siempre ponemos, el número de resolución, y no está en trámite, porque hay algunas carreras, que se lanzan, cuando todavía está en trámite, acá ya está la aprobación, es del año, si no me equivoco, 22 salió, chicas, no me acuerdo, pero bueno, ya está aprobada la carrera, y con eso se presenta, el título es oficial, es válido, y sirve, para presentarlo, en organismos, en muchos, hay una compensación, en el sueldo, por el título, que va, en diferentes grados, si es un título de grado, una especialización, una maestría, o un doctorado, eso de acuerdo, a cada repartición, pero sí, absolutamente, es reconocido, lo que a mí me gusta, marcar siempre, en este caso, algunas cosas, ya las dijo Marilyn, respecto de, la virtualidad, la virtualidad, es absoluta, no hay, ninguna, situación, que haga, que ustedes tengan, que estar presentes, por otro lado, quiero destacar, que, también Marilyn, habló, del trabajo final, la idea, es cuando concebimos, esta carrera, desde hace muchos años, empezamos en el año 2018, darle forma, 2017, siempre pensamos, en lo difícil, es que resultan, ser las tesis, en las carreras, tanto, que en muchos casos, las personas, terminan aprobando, la carrera, y no presentan, nunca su tesis, por lo tanto, nunca tienen su título, por lo tanto, lo que se decidió, en este caso, es hacer algo, absolutamente, dinámico, sencillo, poder ir trabajándolo, a medida, que se van cursando, las materias, por eso, Marilyn, habló, de las normas APA, las vamos a incorporar, de entrada, para que todos los trabajos, que hagan, sean, en ese idioma, y, de esa forma, ya, cuando terminen la carrera, puedan tener, el trabajo final, hecho, incluso, está la posibilidad, para quienes quieran hacerlo, de, aprobar la maestría, con un artículo académico, en vez de hacer una tesis, en vez de hacer un trabajo final, ese trabajo final, sería reducido, porque es del tamaño, de un trabajo académico, que la condición, para aprobarlo, es que sea publicado, en una revista especializada, en una revista académica, con referato, de las cuales, nosotros les vamos a proveer, los listados, como para que lo hagan, y, con eso, ya, estarían aprobando, este trabajo final. Por último, quiero destacar, que esta, propuesta, se basa, en la, minuciosa selección, de profesionales, de docentes, los docentes, que tenemos en la carrera, son todos, profesionales, de cada disciplina, porque así como, la carrera es interdisciplinaria, la, el cuerpo docente, también lo es, entonces van a encontrar, que hay, psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, gente, de diferentes disciplinas, que, está, dando las clases, a través de que, a partir, de su experiencia personal, porque la condición, es que sean, gente, que está vinculada, y está trabajando, actualmente, en violencia, y además, sean, profesiones universitarios, todo el cuerpo docente, son, previamente, profesores universitarios, con experiencia, en el área de violencia, cada uno, desde su profesión, esto creo que es fundamental, que lo sepan, porque la idea es, darle, como bien lo decía Marilyn, por un lado, la prevención, en la prevención, vamos a hablar de, más de teoría, que de práctica, porque lamentablemente, así son las condiciones, en nuestro país, pero bueno, alguien tiene que generar, mecanismos, y herramientas, de prevención, pero por el otro lado, es el abordaje, y para poder trabajar, sobre el abordaje, desde la realidad, necesitamos profesionales, que ya lo estén haciendo, y que nos expliquen, cómo se hace, cómo se puede abordar, cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos, que tenemos, para que ese abordaje, sea útil, además, cada una de ustedes, lo va a plantear, desde su propia, perspectiva, desde su propia, profesión, desde su mirada, o en el lugar, donde desarrollan sus tareas, y se las va a ir dirigiendo, en ese sentido, bueno, esto es todo, por mi parte, espero contar, con la presencia, de ustedes, las invitamos, a que sigan participando, de los Ateneos, y que bueno, se interioricen, bien de las, de la carrera, de las particularidades, para ser entrevistadas, y ojalá, puedan, inscribirse, y que contemos con ustedes, en el año próximo, bueno, buenas tardes, gracias a todas, gracias, recuerden que, el último jueves, de febrero, será el Ateneo, luego pasaremos, información específica, al respecto, gracias, y, y ahí ya contesté, también en el chat, una pregunta, estamos ya, con entrevistas, de admisiones, ¿sí? en todo este mes, en curso, y también ya, a principios del año, que viene, vamos a, a retomar, las entrevistas, de admisiones, pero estamos, ahora, así que bueno, les invitamos, a todos, a que puedan, animarse, y si se anotan, nos vamos a encontrar, seguramente, ahí, en el, en el Zoom, para hacer la entrevista, admisión, y agotar las dudas, que ustedes necesiten, quedamos a disposición, y muchas gracias, por estar aquí presentes.